Si continúa en malos pasos, tarde o temprano, tendrá que hacer frente a la justicia. Esto lo indicó el padre Jorge Salvador Gurmán, en referencia a Edwin N., el menor de edad involucrado en el asesinato del elemento de la Policía Municipal de Frontera, Luis Armando Burciaga, que ahora fue detenido por posesión de varias bicicletas. También señaló que es necesario que los legisladores analicen sanciones para los menores infractores que reincidan en la comisión de delitos. Las leyes de alguna manera tratan de proteger y de tutelar a las personas y sus derechos. Lamentablemente, en este caso donde ha habido una reincidencia en un delito, no es el mismo delito, pero sí cometiendo delitos. Hoy nos habla acerca de cómo la norma jurídica adaptarse a la realidad, porque, bueno, si bien no todos los menores son infractores, pues así es un caso muy específico. Entonces, pues sí es lamentable, ya habiendo ocasionado o habiendo formado parte de un delito mayor, como privar de la vida a una persona, pues ahora sea también este mismo menor quien se le encuentre nuevamente apropiándose de lo ajeno. Entonces, pues sí es un llamado a las familias, en primer lugar, porque, bueno, pues todos los menores queda claro que están sujetos a la tutela de un adulto. Pues aquí es una llamada de atención a quienes tutelan la integridad y la vida de este menor. Es lo que se está haciendo en función de ayudar a que este joven regenere su vida en cuanto a principios y valores morales y ciudadanos de convivencia, o si va a seguir, digamos, siendo una situación que pues va a ser en prejuicio de la misma comunidad y en la cual pues se tiene que tomar cartas en el asunto. Primero las familias y posteriormente, bueno, pues también a nuestros legisladores, pues para que también tomen en cuenta la excepción de la regla, de la norma en este caso y pues que también pues se pueda encontrar también una vía de exclusión de manera que, bueno, sean menores y estén reincidiendo, pues evitar que se siga cometiendo. Bueno, lamentablemente, pues este joven pues no siempre va a ser menor infractor y si continúa en estos malos pasos, en este mal camino, pues tarde que temprano pues va a tener que hacerle frente a este y a otros daños también que se ha hecho en la sociedad. Ciertamente apelamos a nuestra autoridad para que, bueno, conociendo estos casos que son, digamos, aislados de esta forma, pues también sean considerados en una reforma de ley. En el caso, digamos, de que son reincidentes, en algunas ocasiones los mismos jóvenes, menores, por su falta de información, por su falta de información, meten muchas cosas y algunas veces con conocimiento o sin conocimiento de lo que esto genera. Bueno, pues yo de acuerdo con el padre Jorge Salvador Guzmán en el sentido de que, pues sí se debe aplicar ya sanciones a los menores de edad que incurren en delitos, sobre todo yo recuerdo el caso, no sé, el demonio o el diablo de... El diablo. Del diablo, ¿verdad? De que mató... El demonio. No me acuerdo, Silvia, pero de que, pues asesinó a una menor de edad también y pues por ese motivo al ser menor cuando cometió el delito, pues ya no se le sancionó con cárcel, pero, pues actúan a veces como adultos, pero no se les juzga como tal. Así es, Juan Ramón, y pues ahora tenemos este caso de este joven que, pues se vio involucrado en el homicidio que ocurrió en Ciudad Frontera y pues se hablaba de que por salvarlo a él, el policía, pues murió y bueno, pues ahora se ve involucrado en esta situación acá en Monclovo. Sí, no, pues de ahí que es necesario que se elegirle. Bueno, de hecho, yo recuerdo hace unos años atrás, Silvia, había como un lugar donde se podía internar a los menores infractores y pues de alguna manera se les tenía privados de su libertad por cometer delitos, pero después se reformó la ley y pues ya no hubo este tipo de medidas y pues vemos que menores de edad siguen incurriendo en delitos y pues no se les castiga. Bueno, pues a ver qué sucede con Edwin ahora que está involucrado en este nuevo acontecimiento. Exacto.